Chicos, chicas, bienvenidos todos a un nuevo vídeo Hoy quiero presentar dos cosas muy importantes La primera, estoy viviendo con un youtuber Ahora estamos formando una casa tremendísima La mansión youtuber dentro de poco Y tenemos un unboxing especial de la Play 5 De la PS5 Como mi compañero de piso no va a venir porque está durmiendo ¡Sinapsi! Yo voy a abrir la Play 5 solo y lo voy a hacer en su setup Además es que quiero que veáis una cosita muy muy chula Mira, 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 eh Mira lo que pone por aquí Sony Interactive Entertime Mira, mira, mira ¡Chaval, nos vemos en tu setup! ¡Adiós! Me ha dicho chavales que soy un hijo que va Ahora, ahora, quedaría guapo Gastarle una broma a nuestro colega, ¿vale? A nuestro colega Sina Que esta es su zona de edición De meterle piedra aquí dentro O algo que cuando abramos la Play Salgan piedras o salga algo, ¿vale? Sería bastante, bastante tocho Voy a dejar la cámara por aquí ¿Vale? Atento, atento Esta es la auténtica Play 5 Podíamos haber hecho algo guapo Y se la poníamos yo que sé dónde ¿Sabéis? Se la tenemos que guardar Hay que hacerle algo Hay que hacerle algo Hay que hacerle algo con la Play 5 Voy a abrirla, ¿vale? Necesitamos un cuto, unas tijeras o algo Mira, un clip Un clip Aquí No quiero romperle la caja Pero sí que quiero Yo que sé Guardarla por ahí o algo ¿Sabéis, chavales? Además, esta Play le tocó En un campeonato de Carlos Duty Que hizo Y la verdad es que le fue Bastante bien Porque ganó en el de stack Contra Contra Grefg La verdad es que estuvo Estuvo bastante chulo Fue un equipo guapo Con Sochi y demás Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Madre mía ¿Se la guardamos? Oh, ya está el por aquí Ya está el por aquí Hermano Míralo, Hermano Qué guapo está De verdad, chavales Yo No sé si gastarle una broma Podríamos De verdad Le gasto una broma A mi colega YouTube Y sale mal Bro, bro, bro Sale mal Justo cuando he ido A por el Rotulador A por el Cutter Avenue Broma Mi nuevo compañero De piso Con la Play 5 Sale mal Y vamos a meter piedras Que lo sepa, bro Bueno, ahora hacemos El unboxing juntos, ¿no? Venga, vale Vamos corriendo A molestar a Sina Que me ha dicho Que él quería hacer algo Con la Play Pero todavía no la hemos abierto La Play 5 ¿Dónde está? Está sin abrir Abrirla Vamos a abrirla Unboxing Unboxing Está ahí detrás Venga, del tirón Ole No sabéis ¿Cómo sabéis? Enseñadad cómo la llevamos Lo pone por aquí Lo pone por aquí Cuidado Mira, mira, mira Que sale por abajo Que se está abriendo, bro Que salga, que salga Que salga Que salga, que salga A ver si la rompemos Como los De iPhone Nada más abrirlos se le cae Espera, espera Que yo quería enseñar esto Es imposible Mira que pone ahí PS5 Minecraft en Play 5 Y lo que me digáis En los comentarios En Play 5 Como si me decís jugar Espera, espera Falta por aquí Esto Espera, espera Espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, 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 eh Eh, eh Tumbada O vertical Horizontal O vertical Horizontal o vertical Chicos Comentarios, comentarios Vamos a abrir ya esto Que estoy yo aquí un plastiquillo ¿Cuántos unboxing de Play 5 Habéis visto vosotros por YouTube Ahora mismo? Y que se rompan Que se caen y se rompan Que la vamos a romper a... Eso ninguno No sé ninguno Toma, tira de ahí No le digáis lo de la broma ¿Qué broma? ¿Cómo veis? Uh, esto es una piedra, eh David, eh, esto es una piedra Mira, mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué precioso La Play 5 Eh, el problema serio Y es que es grande Y yo no sé dónde la voy a colocar Miniatura, miniatura Saca cara Ahí está guapísima Ahí el icono Yo la recorto para adelante ¡Miniatura, mi cara! Mira qué bonito ¿Cómo viene esto? Esto ¿Esto hace falta más cutes? No, no, no No hace falta más cutes Déjate los cuchillos ¿Seguro? No, 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 no ¡Uh! Saca algo El cable de alimentación El cable Las instrucciones Las instrucciones muy importantes Leérselas, chavales Muy importantes Y las otras también También muy importantes Y ahora Sabéis lo que ha tirado Se llama garantía Que si ahora la Play funciona No podemos mandarle una carta a Sony Primera vez que tú Toco un mando de Play 5 ¿Eh? Primera vez que toco un mando de Play Hostia, es gustoso, ¿eh? ¿Sí? Toma, cogelo, es gustoso, es gustoso No es como para los mejores mandos Pero Me gusta que El icono de Play Ya no es un círculo Ahora es El icono de Play ¿Sabes? Ahora el icono de Play Es totalmente Sí, sí, que no tiene un círculo Un icono Y es como un PNG, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente El círculo estaba un poco meh La verdad Acerca lo que se ve Acerca lo que se ve No era un... Ahí está Muy tucho Por si no habéis visto ningún mando de Play 5 En todo Y alguien vive debajo de una roca Pues ahí lo tiene Poca broma Es gustoso el mando, ¿eh? Está guay, está guay Se ha bordado bien en la mano y... Pon aquí que no se está extendiendo la Play Pues porque habrá que sacar la Play A ver, ponla así, ponla así Espérate que hay que ir ahí Ahí va Bueno, ya ha roto algo Ya ha roto, ya ha roto Ah, la carcasa para ponerlo a horizontal Efectivamente Que eso además lleva un tornillo ¿Un tornillo para qué? Para que no baile Ah, aquí Encontra que chulo No, no, de hecho esto lo tienes que girar Esto hay en alguna parte Yo qué sé, yo lo he visto por ahí por vídeo Porque yo pensaba que no me iba a comprar la Play Esto de alguna manera gira Este es el cable óptico O sea, el cable para el mandillo Para los mejores mandos Era broma Esto es lo de los ópticos, bro Tú sí que tienes una óptia Jaja Bro, que no tiene cable óptico Ahí está el tornillo ¿Lo veis el tornillo? Este es el cable para el mando Y este es el HDMI también Y entonces, pues, dependiendo de cómo se ponga Bro, que quieres ver la Play 5 Vamos, vamos Fijad la huevera, cómo viene esto ¿Te imaginas que ahora se me cae? Tira tú, tira tú, tira tú ¡Vamos! La tienes bien pillada, poca broma, eh Poca broma, que estoy tirando La tengo pillada Atención La viking, bro Hay que traer el peso y pesar esto, eh Uuuu Pesa por lo menos 4 kilos 4 dici Pesa, eh Yo me he delicao Me, 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 ¿qué? Me he delicao, yo me he delicao Me, me, me casi me rompo la muñeca Me he delicao a los chinos Tres delicias Esto es una pasada Yo estoy, la verdad es que bastante flipping con esto Momento que todo el mundo estaba esperando Se viene La Play 5 La Play 5, chavales Chien, chien, chien Aquí está No, qué pasada Oh my god Se la ha currado Muy tocha Muy grande Muy, muy grande Es lo que decían de muy grande Totalmente verdad, eh Muy grande Es muy, muy cierto lo de muy grande Muy, muy tocha De hecho Podríamos hacer Aunque yo creo que ya toda la gente lo ha hecho La comparativa de Ah, de tamaño De tamaño Lo que pasa es que tendría que desenchufarla esa de ahí Esa es muy chica Y además esa es la Slim, ¿no? No, es la Play 4 Pro normal Ah, vale Pero esto es Eh Tochísimo Habrá que Es muy grande, bro Es muy, muy tocha A mí lo que me parece muy guapo Es el precio El precio me parece algo muy chulo, eh A ver Había rumores antes de que le iban a poner Por 500 En la normal En el folio, aquí Podemos compararla con un folio Pues también Un folio DIN A4 Un folio A4 Aquí pone Mañana sorteo de Play 5 Atentos al vídeo Mira, eh Vale, eh O sea Apoteósico Es muy, muy tocho Muy tocho Es gigante Es muy grande Es casi como Un pelín más chico que una 3 Porque esto Si lo ponemos de lado Podríamos tener otro folio incluso abajo Es como una 3, eh Yo todavía no sé 70 y... No, 70 mucho Esto era en 30 y pico centímetros Como dos folios juntos Bueno Que locura, chavales Que locura Habrá que instalarle la peana, ¿no? Yo creo que lleva todo río No como que apoyar el suelo O sea, pues ya en la mesa, ¿no? A ver, la puedes dejar así y no pasa nada Pero ya... Ah, pero claro Porque aquí haces así y se caen Claro, efectivamente Claro, claro Entonces eso tiene una superficie de contacto ¿Cómo se pone vertical? Pues no lo sé A ver, tiene aquí un piñazo ¿Pero va así o va así? Da igual No, da igual Una es para de pie y otra es para tumbado ¡Instrucciones! Claro, las mete... ¡Ah, las instrucciones! Las que tiraste Yo mientras lo voy a investigar, chavales Subes por aquí Metes por aquí Y ya está ¡Conectad! Ya lo he hecho ¿Pero has metido el tornillo? No, no hace falta meterle el tornillo Bueno A ver, el tornillo será porque no la tengo por aquí Meta el tornillo Ahora lo del tornillo Vámonos, chavales Por cierto, me ha gustado mucho Ostras, es que no sabéis lo que pesa Me ha gustado mucho que esto también esté en PMG Esto me ha molado en PMG ¡Vamos! ¡Conexión inminente! ¡Tres! ¡Dos! ¡Imersión! ¡Uno! ¿Tienes el tornillador? No, tengo el potente cuter No quiero... Estas manitas están para sacarse el Wafi, chavales No te muevas Y... De los tornillador ¡Para sacan las Wafi! ¡Ya está! ¿Ya está? Te dieron pelín más ¿Ya está? Ya está, ¿no? ¿Ya está? La hemos conectado a la Play Acabamos de conectar un tornillo a la Play ¿Cómo te sientes? Pues me siento como R2D2 ahora mismo Entonces ahora esto teóricamente se cae de pie, ¿no? ¿Se cae de pie? Perfecto Muy bien Ahora que se caiga No, la verdad es que no ¿Y dónde la vas a poner en tu setup? Ahí detrás ¿Ahí detrás? Ahí detrás No lo enseñes No likees No likees No likees No likees Aniquilo va a subirte en el canal secundario Pero vosotros esperad a ver domingo Vamos a sacar miniatura para el vídeo Y el momento clave Ha llegado Vamos a encender por primera vez A ver las luces La Play 5 Además hemos apagado las luces que nosotros teníamos ¡Ojo! El mando se enciende Y la consola no Muchas gracias por ver el vídeo Creo que es que las tengo que encender directamente primero ¡Se enciende! ¿Lluces? Aquí, aquí, aquí ¿Ves? Los LEDs Voy, voy a verlo Voy a verlo ¿Y ahora desde aquí? ¡Ah, mira qué guapo! ¡Ostras! ¡Cómo molan! Vale, 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 vale Vale, vale ¡Oc, oc, 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 oc! Enseño a la cámara Poder levantarla y todo ¡Uf! Que no pasa nada Si el cable da un montón ¡Mira! Chicos, mirad los LEDs ¡Ostras! No se ve nada No se ve nada en la cámara Por aquí ¡Uf! No se ve Pues no, ahora son blancos Nadie pensaría que íbamos a hacer el unboxing de la Play 5 en este canal Pero ha llegado el momento Y aquí lo hemos realizado Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Con el grande de Sina, Chocala, Hernando ¡Las Low! Lo tenéis también en su canal principal Un vídeo muy, muy chulo Y bueno ¿Quién diría que Anikilo también iba a jugar a consola? Pues preparados ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Se viene!